Música Nominan a Biomuseo de Panamá Premio Mundial Exposición La Máscara de Calakmul Universo de Jade Crisol de una cultura en el Museo de Antropología de México El Metro de Santiago de Chile podría ahorrar 20% de energía con paneles solares México albergará Telescopio Internacional en Ensenada, Baja California Y para nuestra sección de reportaje, les presentaremos un tema muy recomendable que esperamos sea de su total interés Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el Ilse Acompáñenos los siguientes 15 minutos, en los que les presentaremos mucha información acerca de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica ¡Iniciamos! El turismo con fines culturales sigue tomando fuerza Prueba de ello es la nominación al respecto que recientemente recibió uno de los museos más importantes de Latinoamérica El Biomuseo de Panamá acaba de ser nominado al Premio Internacional Leading Culture Destinations Destinos Líderes de la Cultura A tan solo un año de su inauguración, el Moderno Museo de Original Diseño Aparece en la categoría Mejores Destinos Culturales Emergentes Entre los 30 finalistas de Europa, Asia, África y América En esa categoría del concurso aparecen instituciones como Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, México Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York, Estados Unidos Y Oman National Museum en Moscat, Oman, entre otros El Biomuseo fue diseñado por el reconocido arquitecto canadiense Frank Jerry Como parte de la vida cultural que genera la institución Destacan charlas, conversatorios con especialistas y científicos Caminatas de avistamientos de aves y mariposas Concursos de cocina, muestras de cine, paseos de apreciación de arquitectura y muestras de fauna ¿Conceptualizar una exposición en torno a un solo objeto? Pues esto es lo que realiza actualmente el Museo de Antropología en la Ciudad de México Respecto a una singular pieza arqueológica Veamos de qué se trata La Máscara de Calakmul Un objeto místico que muestra la visión maya sobre la vida, la muerte y la resurrección Se exhibe por primera vez en México en el Museo Nacional de Antropología e Historia La Máscara es el centro de una exposición que estará abierta hasta octubre Y cuyo concepto gira en torno a la cosmovisión y el pensamiento de la cultura maya Con su exhibición se inicia una serie de exposiciones Una pieza, una cultura Montadas a partir de un objeto único y de gran relevancia Los arqueólogos aún desconocen a quién perteneció la pieza La cual data aproximadamente de entre los años 660 y 750 de nuestra era Lo que sí se conoce es que fue colocada en la tumba de un gobernante de Calakmul Antigua capital maya ubicada en el sureste de México Y que la función de las máscaras era dar a los dignatarios muertos La apariencia de la deidad del maíz en el más allá La exposición también fue diseñada para personas con alguna discapacidad visual, auditiva o física Contiene un guión para invidentes y débiles visuales Cédulas en braille y un video con traducción de lengua de señas Recreaciones en tercera dimensión y una réplica de la máscara que los visitantes pueden tocar Los ministros de Educación y de Comunicaciones de Brasil Firmaron en días pasados un decreto que regulará el canal de educación TV Digital El cual estará enfocado en la producción de contenidos educativos El canal de educación tendrá un espacio de programación para TV Escola Que es una red de televisión de difusión pública creada en 1995 Así como uno para la educación superior Y el resto de la programación será de contenido cultural, científico y tecnológico Fomentará la formación crítica, la ciudadanía y el derecho universal a la educación La información, la comunicación y la cultura, entre otros aspectos En esta ocasión, en Horizonte Iberoamericano Nos encontramos en uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México Me refiero al Colegio de San Ildefonso Que actualmente pertenece al patrimonio universitario Originalmente este edificio perteneció a la antigua orden de los jesuitas Y fue inaugurado en 1573 Posteriormente, en 1747, fue reedificado Dando paso a uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca que existen en el país Su construcción inició en lo que se conoce como el Colegio Chico Que actualmente pertenece al Museo de la Luz Años más tarde, se edificó el Colegio Grande Y en este encontramos en su fachada a San Ildefonso Recibiendo la casulla de manos de la Virgen María También podemos observar el escudo real de Castilla y León Uno de los salones más representativos aquí en el Colegio de San Ildefonso Es el del Generalito En él encontramos la sillería del coro La cátedra labrada en madera Así como distintos óleos de personajes que nos narran la vida del colegio El Salón de la Capilla es uno de los más importantes Aunque parte de su acervo se perdió tras la expulsión de los jesuitas Años más tarde, se convirtió en la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Y actualmente es una sala de exposiciones El mural de Diego Rivera no es el único que podemos encontrar aquí en el colegio Cuando José Vasconcelos fue Secretario de Educación Pública Propuso que se pintaran en edificios públicos Murales que tuvieran fines estéticos además de educativos De tal suerte, en el colegio encontramos Murales que van desde Siqueiros, Orozco, por mencionar algunos Murales que van desde Siqueiros, Orozco, por mencionar algunos No dejen de visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso Que además de todas estas exposiciones nos ofrece visitas guiadas Así como talleres Para aquellos que quieran conocer el museo de manera virtual Lo pueden hacer accediendo a la sección de Museo Digital En el marco de la conmemoración del Día del Maestro El presidente de México, Enrique Peña Nieto Anunció que este año se pondrá en marcha por primera vez El Censo de Educación Media Superior Y como ocurrió en 2013 Con la educación básica y especial Esta medición nos permitirá conocer el estado de los planteles Alumnos y docentes de instituciones públicas y privadas Señaló El primer mandatario explicó también Que el nuevo sistema de ingreso al servicio profesional docente Es más riguroso en favor de los alumnos y los futuros maestros Se está desarrollando un nuevo modelo para la educación normal Que la actualice y la revalore ante la sociedad Destacó ¿El metro podría moverse con energía solar? Esto es lo que plantea un proyecto que se estudia ya en Chile A fin de ahorrar energía y cuidar el medio ambiente El metro de la ciudad de Santiago de Chile Podría ahorrar hasta un 20% de energía Si para proveerla se usaran paneles solares Esto según una investigación realizada por ingenieros de la Universidad de Chile Tenemos varios kilómetros en líneas que están en trinchera Explica Roberto Román Experto del Centro de Investigación en Energía Solar de la Facultad Si se aprovechara el espacio superior con paneles solares Se obtendría un doble efecto Uno de ellos es que se podría generar una cantidad de energía interesante Que ayudaría a reducir la demanda de energía eléctrica del metro Además, como los trenes se desplazarían en semisombra Se mejoraría su calidad térmica Lo que los haría menos calurosos, especialmente en el verano El estudio dirigido por el profesor Marcelo Matus Sigue el ejemplo de países europeos y asiáticos Donde se han hecho instalaciones similares en líneas de ferrocarril y la red de metro También le sirvió como experiencia su participación en el proyecto OSIRIS De la Unión Europea Que consiste en un software capaz de estudiar los balances energéticos en las redes de metro A partir de la simulación Proyecto que fue desarrollado en conjunto con el metro de París, de Roma y de Estambul México sigue presente en el plano de la ciencia internacional Ahora a través de un proyecto conjunto a realizarse con Francia y con China Estos son los detalles México será sede del telescopio francés del proyecto franco-chino Space Based Multiband Astronomical Burial Objects Monitor SBOM Que estará conformado por telescopios terrestres y uno satelital Esto impulsará la internacionalización del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California Que forma parte del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México China y Francia son responsables de instalar su propia infraestructura terrestre para SBOM Francia nos contactó para conocer nuestro interés no solo en albergar su telescopio Sino colaborar científicamente también A ellos les atrae México por la ubicación, la infraestructura y el personal que tenemos Lo que abre la posibilidad de hacernos cargo de ciertas partes del proyecto Afirmó el director del Instituto de Astronomía, el Dr. William Henry Lee Allardín El proyecto SBOM pretende observar y estudiar eventos de altas energías Específicamente buscar los llamados eventos de rayos gamma, explosiones muy poderosas La Declaración de Incheon, Corea, insta a los países a proporcionar a nivel mundial Una educación de calidad, inclusiva, equitativa y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida Este documento será la base de las nuevas metas educativas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Que ratificarán las Naciones Unidas en septiembre de este año, señala la UNESCO La declaración se aplicará en el marco de la Acción Educación 2030 Que es la hoja de ruta que los gobiernos adoptarán a finales del 2015 Y servirá de guía para poner en marcha marcos legales y políticos efectivos para la educación Diego Huacujate es un diseñador y director de arte mexicano Que se hace llamar DHT Y que entre sus curiosas series fotográficas Tiene la que a continuación veremos en este colar Tiene la que a continuación veremos en este colar S�rophalia Estar las Naciones Unidas Se acuer eastollamente En el marco de las técnicas Theunya de las Naciones Unidas Quisiones Sal 끊 250 Uärtal ump nelle dragged AbraOR Se acuerlos En el marco Iago Tange Se acuerlos A continuación Se acuerlos ¡Suscríbete al canal! Espero que nos hayan acompañado. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla y que nos escriban al correo horizonteiberoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes, Irma Cervantes y Carlos Villo. Hasta la próxima. Irma Cervantes Irma Cervantes Irma Cervantes Gracias por ver el video.